Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nunca tendrá un negocio próspero hasta que comprenda por qué está en el negocio. En 1992, la autora, la consultora empresarial Glenda Shawley, obtenía un ingreso decente trabajando por cuenta propia, haciendo de todo, desde ayudar a las personas a perfeccionar sus currículums hasta enseñar y escribir artículos para revistas especializadas. Pero aunque Glenda trabajaba por cuenta propia, aún no había creado su propio negocio. ¿Por qué fue eso? Bueno, es porque no tenía una idea clara de por qué hacía las cosas. Como muchos de nosotros, Glenda quería iniciar su propio negocio por un par de razones simples, necesitaba mantener económicamente a su familia, y también quería algo más que actividades familiares en su vida. Si bien es perfectamente válido, este motivo no era una buena base para su negocio. Además de gustarles tus productos y tus precios, los clientes preferirán tu negocio en lugar del de la competencia porque sienten que comparten tu razón de ser. Glenda quería mantener a Su familia, pero, ¿por qué importaría esto a sus clientes potenciales o los inspiraría a apoyarla? Pensemos en una fisioterapeuta, por ejemplo, cuyo motivo es permitir que sus clientes vivan una vida sin dolor. Es una motivación que sus clientes potenciales compartirán, y este objetivo compartido los animará a verla por encima de otros fisioterapeutas motivados únicamente por las ganancias. El por qué correcto también te dará una idea más clara de a qué obra decir sí. Con su conciso y efectivo por qué en mente, nuestra fisioterapeuta sabe exactamente qué trabajo le conviene, y cuál sería mejor en manos de otra persona. Esto significa que los demás también lo tendrán claro, y los miembros de su red, desde profesionales de la salud hasta amigos, sabrán exactamente qué clientes deben enviarle. Glenda, por otro lado, no tenía una motivación clara más allá del dinero, por lo que se encontró asumiendo cualquier trabajo que pagara bien. Esto era agotador, y también confuso. La gente de su red profesional se esforzaba por entender exactamente a qué se dedicaba, y tenían poca idea de qué tipo de clientes o trabajos deberían referirle. Comprender este problema ayudó a Glenda a ser más específica, y su razón ahora es ayudar a las personas a lanzar sus propios negocios. Para encontrar el motivo adecuado para ti, intenta descubrir qué es lo que te apasiona o cuáles son tus puntos fuertes únicos. Las personas suelen tratar de responder a estas preguntas por sí solas, pero también puede ser útil obtener la opinión de tus amigos y familiares, tus atributos principales suelen ser una parte tan integral de ti que dejas de verlos, pero por lo general permanecen visibles para quienes te conocen bien. Entender algunos aspectos fundamentales de la empresa puede ayudarle a evitar los errores más comunes. Una vez que esté seguro de sus motivos para iniciar su propio negocio, es tentador seguir adelante con su nueva y emocionante empresa. Pero antes de hacerlo, debe comprender algunos principios fundamentales de un buen negocio. Cuando comiences, puede parecer una buena idea hacer que lo que haces sea atractivo para todos. Después de todo, si a todo el mundo le gustan tus productos o servicios, entonces tendrás muchos clientes potenciales, ¿verdad? Incorrecto. Lamentablemente, este es un error clásico. A pesar de tu afán por agradar, nunca debes intentar vender a todo el mundo, por una sencilla razón, nada atrae a todo el mundo. Considera tus gustos de compra, por ejemplo. Es probable que tengas tiendas o marcas específicas que te gusten, y a las que tiendes a volver, y otras a las que seas totalmente alérgico. Todas las personas que conoces también tienen sus propios gustos. Desde tus padres hasta tus amigos, sería difícil encontrar un solo producto que les guste a todos. Si intentas crear uno, es probable que termines con una oferta genérica y sosa que nadie quiere. Así que no dudes en adaptar tu negocio a los deseos de un grupo particular de personas, así es como un producto acaba teniendo clientes entusiastas. Otro error empresarial común es suponer que sus clientes comprarán las cosas que necesitan. Puede parecer una obviedad ofrecer a sus clientes lo que necesitan o comercializar sus productos de acuerdo a sus necesidades. Pero nuestra sociedad consumista no funciona de esa manera, en el mundo real, las personas compran lo que quieren, en lugar de lo que necesitan. De hecho, incluso posponemos la compra de las cosas que necesitamos simplemente porque parecen poco interesantes. Como ejemplo, considera las últimas cosas que compraste. ¿De verdad los necesitabas o solo los querías? Por eso, como propietario de un negocio, su desafío es hacer que sus productos o servicios no solo sean necesarios, sino que sean lo más deseables posible. Por último, no asuma que puede confiar en una base de clientes leales para mantener su empresa a flote, incluso si cuenta con una legión de seguidores devotos. Esto se debe a que no todas las empresas repiten. Si vendes algo que la gente compra de forma regular, como alimentos o productos de belleza, podrás conseguir clientes leales que seguirán regresando. Sin embargo, si ofreces algo que se compra con mucha menos frecuencia, un servicio de planificación de bodas, por ejemplo, necesitarás encontrar nuevos clientes de forma rutinaria. Identifica a tu cliente ideal y descubre lo que realmente piensa de tu negocio. Ahora que conoces algunos de los errores que debes evitar, es hora de empezar a pensar en tus clientes ideales. Se trata de un grupo de personas a las que van dirigidos sus productos o servicios. Al identificar a sus clientes ideales, vale la pena centrarse en un nicho que sea tanto estrecho como profundo. Tomemos a las madres, por ejemplo. No cabe duda de que son un nicho, pero teniendo en cuenta el número de madres que hay en el mundo, son muy amplios. Pero, ¿qué pasa con un negocio destinado a resolver los problemas de las madres con bebés menores de tres meses? Dirigirte a un nicho reducido como este significa que puedes adaptar el lenguaje de tu empresa para atraer a las personas concretas a las que quieres vender. También puedes anunciarte en los espacios donde se congregan, ya sea de forma virtual o presencial, cafés locales populares entre los padres o foros para padres en línea, por ejemplo. Un nicho como el de las madres con bebés menores de tres meses es estrecho, pero también profundo, solo en el Reino Unido, más de 700.000 mujeres dan a luz cada año. Tener un nicho profundo es beneficioso porque si puedes atraer a las personas que lo integran, tienes garantizada una buena oferta de clientes potenciales. Antes de decidirte por tus clientes ideales, hay otro paso que debes tomar, investigar tu área local. Supongamos que has identificado una posible brecha en el mercado local para una tienda de ropa de mujer de alta gama. Antes de firmar el contrato de arrendamiento de una tienda, pregúntese, ¿cuántas mujeres adineradas hay en la zona que podrían convertirse en sus clientes? Incluso si existe una brecha en el mercado, es posible que no haya suficientes clientes ideales para obtener ganancias. A menudo hay formas de averiguar la demografía de un lugar. Si ha habido desarrollos de viviendas recientes cerca de usted, por ejemplo, es posible que los desarrolladores hayan encargado una investigación sobre la composición socioeconómica de la zona, a la que podría acceder. Una vez que hayas identificado un nicho profundo y estrecho de clientes ideales, el siguiente paso es averiguar si están dispuestos a comprar tus productos a un precio que sea rentable para ti. Pruebe su oferta de forma económica y sin riesgos alquilando un puesto en un mercado local de fin de semana o alquilando un espacio temporal durante algunas semanas en una zona frecuentada por clientes potenciales. Una marca coherente y centrada en los valores es vital para el éxito de su empresa. ¿Cómo elegiste el último coche que compraste? Cuando era más joven, la autora no compraría un coche fabricado por Skoda, ya que tienen fama de averiarse. Pero tampoco habría elegido un Volvo, gracias a su imagen de mediana edad, y apta para toda la familia. Consideraciones como estas muestran lo importante que es la marca y, si quieres que tu empresa tenga éxito, también tendrás que crear tu marca con cuidado. Muchas personas piensan que su marca es simplemente lo que los clientes ven cuando entran en contacto con la empresa, el logotipo, el diseño y el aspecto de la tienda o los uniformes del personal. Sin embargo, la marca es mucho más que eso. Los expertos en negocios suelen comparar la marca de una empresa con un iceberg, solo una parte es visible y están sucediendo muchas cosas bajo la superficie. Si bien los uniformes y los logotipos son los elementos visibles de su marca, por debajo de la superficie hay componentes como el servicio al cliente, las opiniones de los clientes en las redes sociales, y el tono de la comunicación escrita que envía la empresa. Cuando hay una desconexión entre lo que está por encima, y lo que está debajo de la superficie, su empresa se verá afectada. Pensemos, por ejemplo, en una empresa cuyo lema es siéntete más seguro con nosotros. Si emplea repartidores que conducen de manera imprudente, entonces esta empresa describe su marca de una manera pero actúa de otra, lo que a su vez hace que los clientes potenciales sientan algo completamente diferente. La marca está totalmente socavada. En el mundo de las redes sociales, es especialmente importante que las personas tengan asociaciones positivas con tu marca. En el pasado, la opinión generalizada en el mundo empresarial era que un cliente insatisfecho contaría a cinco personas su experiencia negativa. Ahora, gracias a sitios web como TripAdvisor y Facebook, si su empresa no cumple con las expectativas de los clientes, puede decírselo a cinco mil personas. Haga que su marca sea correcta prestando atención a los valores fundamentales que desea que defienda su marca. Pensemos, por ejemplo, en un artista y empresario que crea mosaicos. Sabe que quiere que sus productos sean asequibles en general, y también quiere que cada pieza sea de alta calidad, independientemente de cuánto gaste el cliente. Tan pronto como la propietaria de este negocio exprese estos valores clave, le resultará mucho más fácil construir una marca basada en ellos. Una vez que haya decidido qué valores son importantes para su empresa, ya sea un lujo asequible, como los mosaicos de nuestros artistas, o una fiabilidad adecuada para toda la familia, como los automóviles Volvo, podrá empezar a desarrollar una marca auténtica y coherente. Obtenga beneficios mediante la implementación de la estrategia de precios correcta. No importa cuán noble sea su razón para iniciar su negocio, aún necesitará obtener ganancias. Una ventaja de fundar una empresa cuando tienes más de 40 años es que es probable que tengas algo de experiencia en la administración de las finanzas, incluso si sólo se trata del presupuesto de tu hogar. Sin embargo, para muchos emprendedores primerizos, calcular los números es la parte más abrumadora del lanzamiento de un negocio. Afortunadamente, un poco de previsión sobre sus finanzas puede ser de gran ayuda. La implementación de una estrategia de precios eficaz, por ejemplo, le permitirá cobrar a sus clientes un precio justo y, al mismo tiempo, generar ingresos suficientes. Una estrategia que utilizan muchas empresas es el costo más el precio, calcular el precio de un producto o servicio calculando su costo básico para usted y luego añadiendo un porcentaje fijo. Asegúrese de averiguar cuál es un margen de beneficio típico para su industria, ya que el importe varía considerablemente de un sector a otro. Si tienes un negocio de moda premium, por ejemplo, tendrás que añadir un margen de beneficio relativamente alto, ya que la ropa de alta gama pasa de moda al terminar la temporada, y es probable que tengas que vender las existencias sobrantes a un precio reducido. Un margen de beneficio mayor garantiza que tus gastos estén cubiertos, incluso con la inevitable oferta con descuentos al final de cada temporada. Otra opción son los precios competitivos, una estrategia que consiste en analizar detenidamente los precios de la competencia y fijar los tuyos lo más bajos posible. La fijación de precios competitivos puede ser un buen enfoque, pero ten cuidado cuando trabajes con márgenes de beneficio tan pequeños. Es vital mantener sus costos cuidadosamente controlados, si no lo hace, sus ganancias podrían desaparecer fácilmente. Pregúntese si realmente es capaz de mantener un control estricto sobre sus finanzas, porque si no lo es, los precios competitivos no son para usted. Por último, considere una estrategia de precios basada en el valor. En lugar de igualar los precios de la competencia, justificas tu precio más alto añadiendo algo a tu oferta por lo que los clientes estén dispuestos a pagar más. Un peluquero, por ejemplo, podría hacer que sus precios fueran más atractivos si incluyera un masaje de cabeza con cada corte de pelo. La fijación de precios basada en el valor es más eficaz cuando el elemento de valor añadido es algo de bajo coste para usted, pero distintivo y deseable para sus clientes. Pon las necesidades de tus clientes en el centro de tu negocio desde el principio. Para muchos de nosotros, fundar una empresa cuando tenemos más de 40 años es una perspectiva tentadora, por fin puedes ser tu propio jefe, adaptar tus horas de trabajo a tu vida familiar y elegir cómo y cuándo trabajar. Pero si cuentas con este escenario, piénsalo de nuevo. Es natural querer que tu negocio gire en torno a ti, pero es vital que las necesidades de tus clientes, y no las tuyas propias, estén en el centro de todo lo que hagas. Para que tu empresa se centre en el cliente, es necesario que consideres el recorrido de tus clientes durante todo el recorrido de la empresa, empezando desde el momento en que se dan cuenta de que existe. Muchos dueños de negocios cometen el error de simplemente identificar a sus clientes ideales, fijar un precio que les atraiga, y luego esperar que esos clientes formen una fila ordenada. Pero no es tan fácil como eso. El primer paso es considerar cómo vas a dar a conocer tu negocio. Para hacerlo de una manera centrada en el cliente, piensa en un problema que tenga tu cliente ideal. ¿Cómo podría resolverlo su empresa? Bueno, por un lado, puedes empezar por ofrecer una solución en la que el cliente no haya pensado. Si tienes un servicio de planchado, por ejemplo, es posible que ya hayas identificado a tu cliente ideal como una madre de 40, y tantos años agobiada por el estrés de trabajar a tiempo completo mientras cuida de sus hijos y de las tareas del hogar. Esta mujer busca activamente reducir su estrés, probablemente ya haya buscado en Google remedios para los dolores de cabeza, y las noches de insomnio que le causa el estrés. Al mismo tiempo, es posible que ni siquiera haya considerado utilizar un servicio de planchado para aliviar su carga de trabajo, ahí es donde entra en juego su negocio. Para captar la atención de esta madre estresada, asegúrate de tener una presencia en Internet en la que describas su problema en un lenguaje similar al suyo. A continuación, ofrezca su solución. ¿Podrías decir algo como, demasiadas cosas que hacer te causan dolores de cabeza y noches sin dormir? Reduzca sus niveles de estrés dejándonos planchar nosotros. Por lo tanto, desde el principio, has hecho que tu cliente ideal conozca tu negocio de una manera que ponga a ella, y a su problema en el centro de tu oferta. También ha empezado a articular lo que hace su empresa de acuerdo con las necesidades del cliente y no con las suyas propias. Seguro que usted también se beneficiará, por supuesto, pero para los clientes, el hecho de que su experiencia sea lo primero marcará la diferencia. Encuentra a la persona adecuada para que te ayude con tu negocio. Tener 40 años tiene sus ventajas, como sentirse más sabio y más seguro de sí mismo que cuando tenía 20. Sin embargo, convertirse en un emprendedor de mediana edad puede tener una desventaja, ya que es probable que no tenga tanta energía como en años anteriores. Esto no tiene por qué ser un problema, siempre y cuando sepas cuándo pedir ayuda. Es posible que tu empresa incipiente parezca un bebé que no puedes confiar a nadie más, pero es importante reconocer cuándo se necesitan un par de manos adicionales. Puede, por ejemplo, encontrarse trabajando arduamente en tareas que requieren mucho tiempo, y que un experto podría realizar en una fracción del tiempo. Pensemos en un diseñador de tarjetas de felicitación que dedica sus días a la necesidad de lanzar sus tarjetas a las tiendas locales, lo que le deja muy poco tiempo para diseñar nuevas líneas de productos. En este caso, una solución sencilla sería subcontratar las ventas y el marketing a un representante de ventas que se especialice en vender el trabajo de los diseñadores a los minoristas. Al representante le resultará mucho más fácil vender las tarjetas porque el diseñador ya tiene contactos y relaciones establecidas dentro de la industria. Así que la próxima vez que descubras que tienes dificultades con una tarea empresarial, pregúntate, ¿tendrías sentido subcontratar esto? Si decides incorporar a otra persona, es importante que pongas en marcha un proceso de contratación que te permita encontrar al candidato adecuado para el puesto. Los empleadores suelen seleccionar a sus nuevos trabajadores mediante un proceso de entrevista tradicional, pero esta es una forma arriesgada de proceder. Es muy fácil dejarse impresionar por una persona que habla con fluidez durante una entrevista, una persona que podría resultar carecer de las habilidades reales necesarias para el puesto. Para evitar este escollo, piense detenidamente qué Tipo de tareas se espera que asuma el empleado Si el trabajo implica hablar con los clientes por teléfono, por ejemplo, podrías realizar una entrevista telefónica con él para evaluar si su forma de hablar por teléfono está a la altura. Si estás ocupando un puesto administrativo, puedes incluir un ejercicio interno como parte del proceso de contratación, proporcionando a los candidatos una lista de tareas que deben priorizar y completar de manera eficaz. Con estos consejos en un abrir y cerrar de ojos y décadas de experiencia vital, puede afrontar con confianza los desafíos del emprendimiento y esperar la autorrealización y las recompensas financieras en los próximos años.